Esta historia donde yo doy a ti para abrir un paisaje que grabe en tu diario mirar. Desde tu programa Transforma tu Ser, te doy la bienvenida a este martes, a este día, con un tema maravilloso. Recordándote que estamos en vivo a través de www.tubox.tv, desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Y bien, quiero iniciar este tema, como siempre, agradeciéndole a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente por sus comentarios, todas sus sugerencias. Y me da muchísimo gusto la respuesta que está teniendo estos temas, porque lo están aplicando en su vida. Esos temas que yo sé que funcionan, porque a mí me han funcionado y no tiene por qué a ti no funcionarte. También agradeciendo a Claudia y a Jesús que estuvieron con nosotros en el programa pasado, porque su programa causó mucho impacto con muchas parejas. No solamente en la cuestión de las relaciones, sino también en la cuestión de cómo conversamos, el arte de conversar, cómo nos comunicamos con la demás gente. Y sé por ahí que hay mucha gente lo está aplicando. Y me da muchísimo gusto, porque ese es el objetivo principal de este programa, el que tú te des cuenta que hay muchísimas herramientas. Y como siempre menciono yo la palabra distinción, bueno, pues distinción es algo que te abre posibilidades, que no solamente es encasillarte en lo que ya sabemos, sino incorporar distinciones, incorporar otras opciones, es lo que nos hace llevar una vida más fluida e ir, ahora sí, fluyendo con la vida, buscando esa armonía, esa paz, todo eso que hemos estado buscando, que es el objetivo principal de este programa. Y pues bien, hoy vamos a hablar del compromiso. Te he estado mencionando a lo largo de los programas anteriores que todo tiene que ver con el compromiso, con cómo nos comprometemos, a qué nos comprometemos. Es decir, he mencionado infinidad de veces el compromiso y hoy quise ahondar un poquito más en el compromiso, porque sabemos lo que es comprometerse, pero también qué implica, cómo nos beneficia o cómo nos perjudica o de qué manera nos genera o nos limita o nos funciona o no nos funciona el comprometernos. Y también el faltar o fallar a ese compromiso. Así es que, bueno, pues comenzamos. Compromiso, ¿qué es compromiso? Según la Real Academia Española, viene el latín compromisius, que quiere decir algo o alguna acción o un, describe, describe el trato que hacemos entre dos o más partes. Viene del latín compromisius. Y bien, el compromiso como tal es una promesa o una declaración. ¿Qué hacemos para ejecutar tal o cual cosa? Es por eso que en muchas ocasiones la gente tiene miedo a comprometerse. Y tiene miedo a comprometerse ¿por qué? Pues por muchas razones. Porque en realidad desconoce la cuestión del nivel del compromiso. Es decir, para comprometernos necesitamos que haya ahí un conocimiento para lo cual nos estamos comprometiendo. Es decir, no podemos hacer o no hacemos un compromiso cuando no sabemos qué hay atrás de. Por ejemplo, si yo hago un compromiso, es decir, yo tengo la confianza de hacer un compromiso con alguien. Entonces, yo le digo, mañana, me comprometo a estar contigo mañana a las 5 de la tarde en tu casa. Ahí yo estoy haciendo un compromiso que tiene que ver con lo que yo haga o deje de hacer. ¿Es correcto? Hay muchas, muchas maneras de comprometerse. No sé si has escuchado cuando alguien dice, estoy en una relación demasiado comprometida. O una, o es decir, como que les genera dificultad ese compromiso. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento. Es decir, no podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de este y las obligaciones que conllevan. Así es que el hacer un compromiso tiene que ver con ciertas maneras de ser. Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones, haciendo un poquito más de lo que debe de hacer, esperando llegar a un grado de satisfacción en lo que haga, para sorprender en muchas ocasiones a la otra persona. Ya sea con quien se proponga, puede ser con su familia, en el trabajo, en la casa. Es decir, una persona que se compromete, hace lo que sea necesario y un poco más. De tal manera que puede llegar a sorprender cuando se compromete a hacer algo. Todos, todos tenemos compromisos de diversas índoles. Como te mencionaba, ahorita vamos a ir viendo poco a poquito cada uno de ellos. Pero puede ser de padres, de hijos, de hermanos, de primos, de familia, de trabajo, de amigos, de escuela. Son diferentes tipos de compromiso. Y también existen diferentes grados de compromiso. Como por ejemplo, es decir, ah, mira, yo sí me comprometo a algo solamente si tú me das a cambio algo. O sea, es como que estoy esperando, es un intercambio. O me comprometo a esto si sucede esto. O en otras ocasiones te comprometes porque no sabes decir que no. En otras ocasiones te comprometes porque es tu obligación. Y en muchas más, que ojalá que fueran las mayores ocasiones en las que nos comprometemos, es porque lo queremos hacer. El comprometerte no solamente tiene que ver con que lo hagas, sino desde dónde lo haces. Desde el tener que hacerlo o desde la obligación o desde el placer por apoyar a alguien, por contribuir, por hacer algo o para hacer que algo suceda. Entonces, no sé si te has escuchado cuando alguien dice, voy a, le pregunta a alguien, oye, puedes comprometerte mañana a venir a tales horas a trabajar porque necesito que llegues antes. Y puede que la otra persona muy comprometida diga, claro que sí, aquí estaré. Ahí estamos viendo un nivel de compromiso alto. Es decir, claro, hago lo que sea necesario. Pero también nos podemos topar con gente que nos diga, bueno, si quieres que venga temprano, pues ve por mí, porque mira, a esa hora no hay transporte, o a esa hora la persona que me trae no puede, o a esa hora no tengo coche. Entonces, ahí está, de alguna manera, poniendo ahí como un chantaje, es una objeción. Sí lo hago, pero necesito que suceda esto. Es decir, está poniendo de antemano el escenario propicio para que esta persona pueda cumplir su palabra o su compromiso. Hasta ahí vamos bien. Pero también puede suceder que alguien diga, mira, tú no te preocupes, tú necesitas o requieres que yo esté aquí a esa hora, no te preocupes, yo lo hago. Y también existe la gente que dice, bueno, sí me comprometo, pero mira, sí me gustaría, imagínate que te invitan a una fiesta y que tú dices, me da pena decirle que no, bueno, le voy a decir que sí, le voy a decir que sí. Y entonces llega el día de la fiesta y pues obviamente tú ni siquiera tenías pensado ir a esa fiesta. Y empiezas a buscar excusas para decir, ¿sabes qué? Me sentí mal a la hora, no llegaron por mí, me sucedió ahí un incidente, pero la verdad que sí quería ir. Y yo te pregunto, ¿en realidad quería ir esa persona a la fiesta? Nos cuesta tanto decir no, cuando queremos decir no, decimos sí, como también nos cuesta en ocasiones cuando debemos decir que sí, decir no. Esas dos palabras, el sí y el no, en muchas ocasiones nos llevan a compromisos, compromisos, los cuales ahora sí tenemos que hacer porque no nos queda otra. Y eso sí, si tienes dentro de tus valores el hacer lo que sea necesario, el cumplir, aunque sea con la obligación. Sí, de repente puede que se escuche complicado, pero hay ocasiones que las personas esperan que exista un contrato, algo que tengan que firmar para que exista el compromiso. No sé si ustedes recuerden, pero bueno, yo soy de los 60 y me tocó ver a la gente cuando hacían compromisos solamente con un saludo de manos. Hacían un compromiso, dos personas y decía, ok, mira, lo hacemos en tal día, tal hora, que no sé qué, ok, hecho, hecho. Y se daban un apretón de manos y era una manera como de sellar ese compromiso. Y hay ocasiones en que la gente todavía con el papel firmado, aún así, dejan el compromiso de lado. Pueden existir muchísimos factores, muchísimos factores para que alguien verdaderamente se comprometa a algo. El verdadero compromiso nace desde nuestro interior y tiene como fundamento el conocimiento y la reflexión. No puede existir el compromiso desde la ignorancia. El hecho de aceptar formalmente un compromiso hace suponer que se conocen todos los aspectos, alcances y obligaciones que éste conlleva. La realidad es que creemos cumplir a conciencia un compromiso, pues muchas veces por ajustarnos a un horario, por obtener un sueldo, por asistir al trabajo, a la escuela. Es decir, en todo momento, en todo momento nos estamos comprometiendo a algo, con algo, con alguien. Es decir, para que yo me comprometa tiene que haber otra parte en donde yo estoy haciendo un compromiso. Y no basta cumplir con lo que estipulé o lo que cumplí. Todo compromiso tiene muchísimas implicaciones. Y pensemos en un instante cuáles son esas implicaciones. Y vámonos a ir a uno de los, se puede decir, compromisos más comunes o los que casi todos conocemos. Por ejemplo, como padres de familia. El compromiso como padres de familia, bueno, pues es no solamente proveer, sino también educar, inculcar valores, darte tiempo para conversar con tus hijos, para tener la comunicación. Ese es un compromiso, un compromiso que se adquiere cuando eres padre. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has cancelado un compromiso tuyo, personal, para estar con tu familia? Generalmente damos por asentado que ellos ahí están. Y en muchas ocasiones prometemos, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien, bien clásico. Papá le promete al hijo que lo va a llevar el martes al cine. Y desde el lunes el niño está, papá, mañana es martes, papá, mañana es martes. Sí, hijito, ya sé que mañana es martes. Papá, que no se te olvide, es martes, sí, vamos a ver esta película. Sí, hijito. Y de pronto, el cine es en la tarde, el martes en la tarde, en la mañana recibes una llamada, un ejemplo, recibes una llamada y resulta que es tu mejor amigo que hace tiempo no veías. Y entonces, te quedas de ver con él justo a la hora en que vas a ir al cine o que prometiste o te comprometiste con tu hijo a ir al cine. Y das por hecho que el hijo ahí lo tienes. ¿Y qué es lo que sucede? Haces un compromiso, un nuevo compromiso con tu amigo. Y solamente le dices al hijo, mira, después vamos al cine, cualquier otro día podemos ir al cine. No pasa nada. ¿Tú crees que no pase nada? ¿Qué crees que suceda en este ejemplo en el niño? ¿Qué crees que suceda? Pues claro, el niño va a decir, bueno, hay cosas más importantes que yo. Mi papá tiene cosas más importantes que hacer que estar conmigo. Y puede que el niño lo entienda, puede que el niño lo comprenda, pero también puede ser que le dejes ahí esa información de que él no es importante y si sucede no solamente una, dos o tres veces, sino lo haces de una manera frecuente. No importa que el miércoles lo hayas llevado al cine. Tú hiciste un compromiso para llevarlo el martes y hubo algo más importante que te hizo desistir de ese compromiso. ¿Qué sucede cuando nos comprometemos, nos comprometemos y más con la gente que amamos? ¿Qué crees que le sucede a ese niño? Como te digo, puede que el niño lo entienda, sí. Pero puede también que piense que él no es importante. Y como no es importante, entonces él no va a aspirar a que alguien haga algo por él o por ella. Porque la información que está recibiendo de las personas que lo aman o que se supone que lo deben de amar es, hay algo más importante que tú. Y entonces ese niño empieza a crecer pensando que no se merece, pensando que él se puede quedar cuando haya tiempo, para cuando haya tiempo, pensando que él puede quedarse al último. Y ese niño, si no haces algo para que ese niño entienda que fue una ocasión especial, porque tal vez no buscaste alguna alternativa, tal vez pudiste haber dicho, tengo un compromiso con mi hijo que hice hace días y me encantaría verte porque no vienes con nosotros al cine. Y ahí podrías hacer las dos cosas. Pero generalmente damos por asentado que nuestros hijos ahí están y ahí van a estar. Y fuera bueno que ahí están y que ahí estuvieran siempre. Nos operamos en la vida como si tuviéramos la vida asegurada, sin darnos cuenta cuánto, en ocasiones, sin querer, sin la conciencia, hacemos compromisos, no los cumplimos y lastimamos. Ahora bien, como esposos, partiendo desde el compromiso del matrimonio, de la fidelidad. El compromiso no es nada más poner un anillo, aquí implica el compromiso de qué vas a hacer para que esa relación siga en armonía, para que esa relación cada vez crezca, para que esa relación no entre en la monotonía. Tal vez los pequeños obsequios, los detalles, terminar una pelea con un beso, con un abrazo. No volteados de espaldas. O sea, allí hay compromiso también. Son compromisos que adquirimos. Y como te lo decía antes, nos conlleva a hacer cosas. Y aquí es qué tanta carga te hace ese compromiso. Entonces, cuando te comprometes, obviamente tienes conocimiento de lo que te estás comprometiendo. Es diferente a que lo hagas o que no lo hagas, ¿va? Ahora bien, con los hijos. Además, los hijos, la responsabilidad o el compromiso que los hijos tienen con el papá o con los papás, es precisamente el respeto, el aprender valores, el también cuidarse. O sea, los hijos, no importa si son niños, son adultos, son jóvenes, todos tenemos alguna parte de compromiso dentro de los roles que sean, como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como esposa. Es estar siempre al servicio, la comprensión. O sea, esos son compromisos que van implícitos cuando formas parte de un núcleo, de un sistema. Con los amigos, pues, bueno, hay amistades utilitarias y amistades genuinas. ¿Cuáles son las utilitarias? Esos amigos que los utilizan solamente para satisfacer alguna cuestión personal. Muchísima gente que tiene amigos utilitarios. Y hay amigos verdaderos. Entonces, bueno, entonces los utilitarios, pues, no son amigos, es gente conocida. Y el compromiso con los verdaderos amigos es fomentar esa relación, fomentar ese vínculo. Como ciudadanos, existen leyes y estamos comprometidos. Nos estamos quejando constantemente de que el mundo está, de que la vida está, de que el entorno está. ¿Y qué hacemos para cambiarlo? Es nuestro compromiso también. Sin embargo, si estamos en la queja, se queda de lado el compromiso. En el trabajo, tu compromiso es estar a tiempo en el trabajo o hacer el trabajo que te corresponde de la mejor manera posible. ¿Cómo podría ser que te comprometieras a prepararte cada vez mejor para ejecutar mejor tu trabajo? Si te das cuenta en el rol en que te encuentres como empleado, como estudiante, como hijo, como esposo, como padre, como madre, como hermana, como amigo, existe un compromiso que de alguna u otra manera adquirimos y conlleva a ejecutarlo. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cuántos son los compromisos que has hecho en tu vida? ¿Con conciencia o sin conciencia de que los has hecho? ¿Cuáles has fallado? ¿Cuáles has realizado satisfactoriamente? Hay dos maneras de comprometernos. Una es desde el miedo, que genera la obligación, que genera el tener que. Que genera el esfuerzo, que genera carga emocional y se pagan precios por ese tipo de compromisos. Y está el hacer compromisos desde el amor, simple y sencillamente porque lo quieres hacer. Entonces, date cuenta desde dónde haces tus compromisos. Desde el miedo, por lucir bien o por no ser rechazado, por no saber que no, perdón, por no saber decir que no. O los haces desde el amor, desde la contribución, desde el apoyo, desde entregar lo mejor de ti para los demás. Te dejo con esta pregunta, empieza a reflexionar. ¿Desde dónde haces tus compromisos? ¿Qué conlleva o qué consecuencias han tenido tus compromisos? ¿A cuánta gente le has hecho compromiso? ¿Has hecho compromiso con tal o cual persona? Y no, no los has cumplido. Es importante que te des cuenta, porque el compromiso tiene que ver con la palabra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos comprometemos y no cumplimos? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué sucede en tu cuerpo? ¿Ganas o pierdes? Y todas estas preguntas las vamos a hacer regresando de un corte para que empieces a reflexionar lo que tiene, el impacto que tiene o de qué manera ha impactado en tu vida, el comprometerte o el no comprometerte. Así que vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes recordarte que estamos aquí en tu programa Transforma tu Ser. Tu amiga Lupita Ortiz transmitiendo en vivo desde www.tubox.tv, desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Regresamos en un momento para ver todas estas preguntas y saber qué podemos hacer cuando fallamos un compromiso. No te vayas, regresamos en un momento. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision, buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanelli Jumpreis para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabs.mty.gmail.com. Comunícate con Alfanelli Jumpreis para mayores informes al teléfono 8182-5269. Comunícate con Alfanelli Jumpreis para mayores informes al teléfono 8182-5269. Comunícate con Alfanelli Jumpreis para mayores informes al teléfono 8182-5269. ¡Gracias! 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 Muy bien, amigos, ya regresamos. Continuamos con el tema, el compromiso. No sin antes de acordarte que estamos en vivo en tu programa Transforma Tus Solos. Que se transmite todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Pues bien, nos quedamos en el párrafo anterior, en el corte anterior. Nos quedamos en qué sucede cuando nos comprometemos a algo y no lo cumplimos. Hace un ratito platicábamos aquí en cabina de que la mayoría de las ocasiones estamos haciendo compromisos, de cualquier tipo, de cualquier índole. Inclusive hay gente que no le importa si los cumple o no los cumple, simplemente se la pasa haciendo compromisos. Hay gente que cuando hay un papel de por medio, cuando hay algo ahí que tenga que perder o que lo comprometa a algo o tenga una consecuencia, es la única manera como cumple. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando debes alguna, vamos a poner un ejemplo, que alguien pide un dinero prestado, te hacen firmar un pagaré y ahí es un compromiso que tú tienes de pagar. Y sabes bien que si no pagas ese compromiso o si no pagas esa cantidad, ¿qué sucede? Pues va a tener consecuencias y muy probablemente consecuencias penales. ¿Sí? Hay gente que solamente se compromete cuando hay algo firmado. Y como comentábamos ahorita, no podemos pasarnos por la vida para hacer nuestra palabra, porque el compromiso tiene que ser con comprometerte a hacer algo para hacer tu palabra. No puedes pasarte por toda la vida firmando papeles y papeles y papeles para sentirte comprometido. Por eso te decía, en la mayor parte del tiempo hacemos compromisos. Yo no sé si tú los veas como tal o no, pero eso tiene que ver también con valores. Y si tiene que ver con valores, bueno, los que somos adultos lo hacemos en conciencia, como te decía, sabiendo lo que conlleva. Porque también hay gente que no se quiere comprometer porque tiene miedo de no cumplir. Y eso también es un valor. No me quiero comprometer porque no te quiero quedar mal. Pero también ahí es, no estoy dispuesto a hacer algo o que las cosas sucedan. Como también puede existir el compromiso que no me importa lo que suceda. Si tú lo necesitas, yo me comprometo a. Y aquí es donde entra el compromiso que nosotros dentro de la transformación le llamamos nivel 5. Hago lo que sea necesario. Y lo que sea necesario es lo que se requiera, lo que se demande, lo que se necesite. Y eso tiene que ver con maneras de ser. Con maneras de ser. Todo el tiempo hemos estado hablando de las maneras de ser. De ser comprometida, de ser arriesgada, de ser apasionada, de ser disciplinada, de ser organizada. Entonces, parece ser que la palabra compromiso es una palabra tan simple, pero en realidad en la vida estamos haciendo siempre compromisos. Hacemos un compromiso para llegar a un acuerdo. O un acuerdo es un compromiso al que llegamos. Es decir, llegamos al acuerdo de esto. Ok, en muchas ocasiones ese acuerdo o se firma o simplemente hacemos el compromiso. Y entonces, ¿qué sucede? Pues cuando hacemos un compromiso y lo cumplimos, pues me siento tranquila, en paz, me siento bien, me siento, mi vida fluye, me siento satisfecha, me siento completa o en completud. ¿Qué más? ¿Qué emoción? ¿Qué registra tu cuerpo cuando te comprometes algo y lo cumples? Tranquilidad, armonía, completud. Y está la otra parte. Cuando no nos comprometemos, ¿qué sucede? O me comprometo, pero no cumplo y fallo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te sientes hablando de mí? ¿Cómo me siento cuando me comprometo algo y no cumplo o fallo? ¿Me siento triste, me siento decepcionada? Y eso se nota en mi cuerpo. Me siento intranquila. Obviamente no hay paz. Y eso, amigos, también repercute en mi entorno. Eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué sucede cuando yo fallo a un compromiso con alguien? O sea, ¿qué le sucede a la otra persona? Pues lo primero que voy a perder de ella es la confianza. Es decir, ya no me va a tener confianza porque sabe que no tengo ningún nivel de compromiso. Y no solamente eso. Probablemente ya no me pida alguna cosa en especial. Eso es en el, estoy hablando de una relación, de algún, vamos a poner un amigo, una amiga. ¿Pero qué sucede cuando no nos comprometemos en el trabajo? ¿Qué sucede cuando no te comprometes con tu familia? ¿Qué sucede cuando no te comprometes con tu esposo, con tu esposa? ¿De qué manera repercute? Se pierde la confianza en los ámbitos. Y cada que tú, que yo, hacemos un compromiso y no lo cumplimos, comenzamos. Imagínate que es algo así como un monito. Yo siempre digo, es un monito donde cada que faltas a tu palabra, a tu compromiso, imagínate que te atraviesa de lado a lado como un proyectil y te perfora. Y luego otra vez lo hiciste a diferente persona, en diferentes situaciones, en algún diferente contexto, es decir, con tu familia, con tus amigos, donde sea. Y vas ahí, se va perforando. Imagínate que sucede algo así. Y llega un momento en que de tanto que rompes tu palabra o de tanto que dejas de comprometerte o faltas a tu compromiso, te vas desapareciendo. No solamente pierdes la confianza, te vas desapareciendo. ¿Y sabes qué sucede? La gente empieza a decir, ah, no, no, ni le invites, no va. Ah, no, no le prestes, no te paga. Ah, ni le digas, ni lo va a hacer. Entonces, te empiezan a hacerte a un lado. ¿Cuánta gente conoces que está en esa situación? ¿Y qué crees que sucede? La persona que no se compromete se pone en el plan de víctima y resulta que empieza a decir, ya nadie me habla, ya nadie confía en mí, ya nadie cree en mí, si nada más fue una vez o si, pues, las veces que hayan sido. Cuando faltas a tu palabra, a tu compromiso, repercute de una manera increíble en la vida, en tu entorno, en las relaciones. Y comienzan a ponerte etiqueta. Es incumplido, es infiel, es mentiroso, mentirosa. Fíjate todo lo que conlleva. Entonces, yo te pregunto, cuando faltamos a un compromiso, ¿solamente perdemos nosotros o pierden los demás? Entonces, pierden los demás, perdemos nosotros y, además, se rompe el vínculo de la confianza. Y, en realidad, en realidad, la confianza no solamente la pierdes, sino te afecta en tu autoestima. Y comienzas, volvemos al ejemplo del niño, a pensar, nadie me quiere, ya nadie me toma en cuenta, no soy importante. Porque quiero decirte, amiga, amigo, es facilísimo. Fallar a un compromiso, en donde pierdes ese hilo de la confianza. Y es bien difícil, te tardas muchísimo en generar una confianza con algo, con alguien, y es dificilísimo volver a estructurarla o reestructurarla. O sea, te voy a poner un ejemplo. Es como un espejo. Ves el espejo parejito, lo tiras al piso, y ahí ya se rompió. Pero si se rompió en dos, tres pedazos, dices, tú lo puedo pegar. Pues, aunque lo pegues, ahí se van a quedar esas fisuras. Y nunca más va a volver a quedar igual. Nunca más va a volver a quedar igual. Entonces, es algo parecido. O sea, puede que reestructuremos, puede que rediseñemos. Y hoy quiero decirte también que tampoco te estés lamentando. Porque, uy, entonces ya estoy del nabo, ya perdí todo lo que yo había logrado, lo que creí, porque dos o tres veces solamente he fallado. Pero, bueno, en ocasiones fallamos a un compromiso porque hay circunstancias adversas o circunstancias externas a nosotros. Pero para eso existe un método que yo, a mí me encanta. Son cinco pasos. Hoy te los quiero compartir. Esto no quiere decir que te la vas a pasar usándolos toda la vida y deliberadamente. Más sin embargo, si tú quieres afianzar tus relaciones por medio de tu palabra, de tu compromiso, pues es importante que los tomes en cuenta para que los empieces a usar. Y te lo voy a decir. Nosotros les llamamos manejo de fallos. Es decir, un fallo es cuando yo le fallé a alguien, cuando le prometí, me comprometí y no cumplí. Y los pasos son cinco. El primer paso es reconocer que fallé. Primero estar consciente de que fallé, de que no, falté al compromiso, falté a mi palabra, no me comprometí o no lo hice. Cuando tú accedes a esa parte de reconocer, entonces estás parándote en la responsabilidad. En la responsabilidad de saber que te corresponde a ti resarcir el daño. Cuando te paras en la responsabilidad, estás haciéndote cargo de lo que hiciste. Entonces, el primer paso es reconocer que fallé. El segundo paso es, ponte a pensar, ¿qué fue lo que te faltó? ¿Qué fue lo que te faltó? ¿Qué faltó de ti? Porque la mayoría de las veces, amigos, en que faltamos a un compromiso es por diversas razones. Por flojera, porque no lo quise hacer, porque no sabía cómo hacerlo, porque no sabía decir que no, pero la mayoría de las veces lo hacemos en la conciencia. Es decir, somos conscientes de que estoy fallando. Entonces, ¿qué faltó de mí? Tal vez faltó ser honesto y decir, no lo sé hacer. Tal vez faltó ser honesto también y decir, no lo puedo hacer. Tal vez faltó organizarte para haber llegado a tal o cual parte a tiempo. Lo que sea que haya faltado, ¿qué faltó? ¿Qué no hiciste o qué dejaste de hacer para que eso sucediera? Ahora, el tercer paso es si tú te comprometiste con alguien y fallaste, ¿qué requieres hacer? Pues pedir perdón, pedir una disculpa, ofrecer una disculpa a alguien para que esa persona la tomes en cuenta y se dé cuenta que sí eres importante, pero que hubo algo que no permitió que tú lograras hacer ese compromiso. Te voy a poner un ejemplo de todo esto que te estoy diciendo. Imagínate que yo me comprometí con esa persona, en el ejemplo que poníamos inicialmente, a decir, sí, sí voy, nos vemos a las 5 de la tarde en tu casa. Ok, me comprometo contigo. Y resulta que a las 4 de la tarde, justo cuando yo iba a salir, sucede un imprevisto en casa. Algo sucedió, una causa de fuerza mayor, y yo en ese momento ya estoy con el tiempo un poquito holgado para llegar a tiempo a donde yo me comprometí. Más sin embargo, lo que sucedió es algo que requiere, no sé, alguna tensión de un accidente con algún familiar. Entonces, yo soy mi palabra, yo soy comprometida, pero en este momento hay algo más fuerte que eso. Y si yo no quiero quedar mal, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues, obviamente, hablo con la persona y le pido, le pido tiempo, le digo, ¿sabes qué? Me acaba de suceder un incidente, espero poder resolverlo, si es que lo puedes resolver, pero voy a llegar un poco más tarde. ¿Tendrás tú el tiempo para recibirme un poco más tarde? Porque tampoco se vale estar jugando, en este caso, con el tiempo de la persona. Y ella te va a decir si sí o si no, pero ya tú hiciste tu parte. Buscaste la manera de rediseñar ese compromiso, pero lo hiciste antes de la hora en que habían quedado. Yo quedé a las 5 y no le hablo a las 5 o 10. ¿Sabes qué? No voy a poder llegar. Que la mayoría de la gente hace eso. Eso se hace antes. ¿Para qué? Para que la otra persona tenga la oportunidad también de rediseñar sus planes y saber si te espera o no te espera. Si yo considero que lo que me pasó en mi casa no me permite llegar a tiempo, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Me sucedió esto. Te pediría si nos podiéramos ver en otra ocasión. Lamento mucho no estar, como tú le quieres decir, pero sin embargo estás honrando el tiempo de la otra persona. Eso es un compromiso. Y ahora bien, siguiendo con los fallos, ya quedamos en que el tercero es perdonarte tú si te fallaste a ti o generalmente cuando nos lamentamos es cuando le fallamos a alguien más. Entonces pedirle perdón u ofrecerle una disculpa. El cuarto es hacer un nuevo compromiso. Sabes que te fallé, me sucedió esto, no esperaba que me sucediera eso. Yo era la única persona que podía atender esa situación y la verdad, lamento mucho esto, pero mira, me comprometo contigo. Si mañana puedes, mañana sin falta ahí estoy. Es hacer un nuevo compromiso. Y el quinto, el quinto es tomar acción y medir los resultados. Porque si tú haces esos pasos, los cinco pasos, que le llamamos nosotros el manejo de fallos, es decir, cuando yo fallo, si yo hago esos cinco pasos, yo le estoy dando su lugar a la otra persona, me estoy comprometiendo con la otra persona, estoy honrando su espacio y estoy honrando la amistad, el compromiso, lo que haya sido con la otra persona. Es decir, no me estoy justificando. Estoy haciendo lo necesario. Por eso te decía, no te puedes pasar toda la vida utilizando el manejo de fallos. Es decir, no importa, que acabo después le digo que sí, reconozco que la regué, que me comprometí, no le cumplí, me faltó compromiso. Pues claro, te faltó compromiso. Y después le digo, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, no se trata de eso. Se trata de que lo hagas la menor cantidad de veces posibles, ni tampoco te vayas por la vida, haciendo el manejo de fallos. Por eso te decía, eso se hace en conciencia, con la conciencia de lo que conlleva. Y bien, hemos estado hablando del compromiso de cómo tú crees que sería una persona comprometida. Una persona comprometida se le ve feliz, se está en contribución siempre, es una persona abierta, es una persona que le gusta apoyar, es una persona que siempre está, es una persona propositiva. O sea, es fácil, es fácil detectar una persona comprometida. A diferencia de la gente que no es comprometida. La ves toda floja, toda sin metas, sin aspiraciones, sin nada. Dentro de los niveles de compromiso yo siempre digo, cuando tú hagas una cosa, hazlo lo mejor que puedas. Y yo sé que todavía aún así puedes un poquito más. Esto es el plus. Y ya para cerrar el programa, te quiero contar, ¿te acuerdas que te decía el compromiso se puede, podemos hacer el compromiso desde el amor o desde el miedo? Generalmente estamos en la vida operando con el miedo. El miedo a ser rechazados, a no ser aceptados, a todo lo que ya sabemos. Y bueno, te quiero contar esta historia de una persona que era muy comprometida. Amaba su trabajo, se apasionaba con su trabajo. Y justamente en una ocasión que su compromiso no fue al nivel que requería, tuvo consecuencias. Y te voy a contar esta historia. Había una vez una persona que ya era mayor de edad, ya tenía arriba de los, ya estaba 65, 67 años. Había trabajado desde muy joven en una empresa donde construían cabañas, donde construían casas. Empezó casi, casi desde que inició esa empresa y el dueño, después de muchos años, el dueño de la empresa falleció. Este señor era uno de su confianza, era la persona que era muy comprometida, trabajaba, todo lo que hacía lo hacía con un compromiso tal, amaba su trabajo, amaba su trabajo. Era una persona que había sacado adelante a todos sus hijos de ese trabajo. Entonces, él amaba lo que hacía. Y a cada cosa que hacía, le ponía ese plus. Y los dueños estaban muy felices con su trabajo. Llega el momento en que el dueño de la empresa fallece y se queda al mando su hijo. Las cosas siguen mejor, siempre el señor comprometido, haciendo todo lo que fuera necesario para cumplir con las expectativas del hijo, para que la empresa siguiera al grado de éxito que tenía. Y entonces llegó un día en que, platicando con su esposa, le comenta que ya están solos, ya él ya no tiene tantos deseos de estar trabajando. Y en ese momento, él dice que ya sí le gusta su trabajo, sin embargo, quiere disfrutar los últimos años con su esposa. Y le dice, platicando con ella, le dice, ¿sabes qué? Yo creo que ya llegó el momento, aunque estoy fuerte todavía y sano, quisiera esa fortaleza y esa salud disfrutarla contigo. ¿Cuántos años nos queden juntos? No lo sé. Y me gustaría vivirlos contigo. Nuestros hijos ya todos tienen carrera. Cada quien ya hizo su vida. Y no me parece justo, viejita, le decía, que toda la vida nos has dedicado y que siempre estés sola. Yo amo mi trabajo, claro que lo amo. Y he estado comprometido a hacerlo, pero ¿sabes? Quiero disfrutar contigo también. Y la esposa se emociona tanto y le dice, ¿de verdad? Dice, sí, creo que es momento de mi jubilación. Cuando él llega de nuevo a su trabajo, le comenta al hijo del dueño, que era su nuevo patrón, y le dice, mira muchacho, dice, yo amo mucho este trabajo y la verdad me gusta, pero creo que es el momento de retirarme. Ya la demás gente sabe hacer esto y yo creo que no vas a tener ningún problema. Así es que te voy a pedir que vayas arreglando todos mis papeles para ya firmar mi jubilación. Creo que me la merezco. Y el muchacho le dijo que sí, pero que había ciertos trámites que hacer. Y entonces el señor ya estaba emocionado con la idea de salirse ya, de disfrutar su casa. Y ya como que contaba los días, así como cuando sabes que vas a tener las vacaciones, los últimos días y andas ya cansado, ya, ya quiero que se lleguen las vacaciones. O como el clásico que pone todo el mundo, es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, estás toda la semana trabajando y esperas ese fin de semana. Bueno, algo así le pasaba al señor. Ya estaba cansado. Ya el señor ya decía, bueno, ya. Yo creo que ya es momento. Resulta que el muchacho le dice que sí, que se tiene que esperar un tiempecito para poder arreglar toda la papelería. Y pues que con mucho gusto, que lamenta mucho porque es una persona que sabe de toda su confianza y que saben que con él iba a funcionar, pero que es su decisión y él la respeta. Y le dice, pues mire, la avento mucho, pero la verdad me da gusto por usted porque sé que va a disfrutar a su esposa. Solamente quiero pedirle un último favor. Hágame esta última casa. Esta última casa me urge terminarla. Y pues cuando usted la termine, me urge tenerla. Y cuando usted la termine, ya para entonces estarán los papeles todos en regla. Y pues ya se podrá ir usted. Y el señor así como no de muy buena gana, como todo el tiempo lo había hecho, y ya estaba con la idea de estar en su casa, de irse a unas vacaciones y todo eso, cosa que nunca había hecho, dijo, ok, esa es la última, sí. Ok, voy a hacer la casa. Y lo hizo desde el tengo que, desde la obligación de, pues ya, ya es lo último, hombre, ya sácalo y como sea. Y empezó a hacer la casa con los materiales que tenía ahí, no se encargó de pedir lo necesario. Ya lo que quería, ahora sí lo hizo, no lo hizo por el placer, como toda su vida había trabajado, lo hizo por el compromiso, porque era más grande su compromiso de estar en casa con su esposa, de disfrutar sus últimos, su vejez, como decía él, que hizo la casa, la hizo en el tiempo menor de como hacía una casa, porque ella quería irse. Termina la casa y le dice al dueño, señor, aquí está ya la casa, ya cumplí, creo que ya es tiempo y espero que ya estén mis papeles. Yo le agradezco mucho todo lo que ha hecho, entonces, pues, aquí está la casa. Y le dice, pues, muchas gracias, y la verdad, la verdad, la hizo, uy, antes del tiempo, espero que haya quedado bien. Dijo, pues, quedó bien. No lo hizo con aquella emoción de una obra de arte que eran las que él hacía. En ese momento le dice el dueño, bueno, cuando mi padre, antes de morir, mi padre me dejó varios encargos, entre esos fue hacer algo con usted. Entonces, hoy, en nombre de mi padre, quiero entregarle algo, gracias a todo su compromiso. Le entrega unas llaves y le dice, ¿y estas llaves qué? Son las de su casa. Este es el regalo que mi padre, mi familia y yo le hacemos, por todo el tiempo que he colaborado con ustedes. ¿De cuál casa? La casa que acabo de hacer. Esa es su casa. Imagínense la cara del Señor cuando había hecho tantas casas y justamente esa casa la hizo con el compromiso de la obligación, no desde el amor como todo el tiempo los había hecho. Y, amigos, yo los quiero dejar con esta reflexión. ¿Cuántos compromisos hacemos desde el amor? ¿Cuántos compromisos hacemos desde la obligación? Al final de cuentas, los dos son compromisos, pero quiero decirte que el compromiso del amor te quita toda la carga y es muy probable que tengas resultados extraordinarios en tu vida. Que no te pase como ese Señor que justo cuando era para Él no existía el compromiso desde el amor. Pues bien, amigos, con esta reflexión me despido agradeciéndote de antemano el hecho de que hayas estado aquí con nosotros en este programa. Ahí te dejo la reflexión a que te comprometes, con quién te comprometes, para qué te comprometes y cómo te vas a sentir cuando te comprometas y cumplas. Revisa en tu vida cuántos compromisos has hecho, cuántos has fallado y es momento y es momento de resarcir el daño de empezar a generar nuevamente la confianza. Porque si se logra volver a confiar cuando te han fallado, claro que se logra, pero es más lento el proceso. Bueno, amigos, pues los dejo, les agradezco mucho, mucho, mucho su atención, espero que te funcione. Te recuerdo las preguntas, sugerencias, todas son bienvenidas. Gracias, gracias por estar aquí en este espacio. Pon en práctica todo lo que vivimos. Así es que me comprometo, me comprometo a estar contigo el próximo martes con un tema maravilloso que sé que también va a funcionar en tu vida. Nos vemos el próximo martes recordándote, te espero aquí a las seis de la tarde en www.tubox.tv que se transmite desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. Un placer nuevamente estar contigo y seguimos trabajando juntos en el camino. Tú aprendes y yo aprendo. Hasta pronto. Hasta pronto.